En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros, ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. En aquellos días, dijo el Señor a Samuel, Pero Samuel le replicó, ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió, Lleva contigo una ternera, y di, Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesús al sacrificio, y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego, un girás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Abelén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo, temerosos, y le preguntaron, ¿Vienes en son de paz? Les respondió, Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego, purificó a Jesús y a sus hijos, y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Gesé, Samuel pensó, Este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, No te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces, Gesé llamó a su hijo, Abinadab, y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo, Tampoco a este lo ha escogido el Señor. Gesé hizo pasar a Zamá, pero Samuel le dijo, A este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel los siete hijos de Gesé, pero Samuel dijo, Ninguno de estos es el elegido del Señor. Pues le preguntó a Gesé, ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió, Falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Gesé lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 88 He encontrado a David mi servidor. Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste, He encontrado un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David mi servidor. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. He encontrado a David mi servidor. Él me podrá decir, Tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. He encontrado a David mi servidor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28 Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Aviatar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No te fijes en las apariencias. El buen Dios mira el corazón. Dios, en primer lugar le ordena a Samuel, que no se lamente de Saúl, porque él mismo lo ha rechazado, y le da un imperativo. Vete a G.C. de Belén. Allá te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás como rey al que yo te diga. El hecho de la obediencia de la fe, la obediencia a la palabra de Dios, siempre ayuda para el crecimiento humano. Siempre ayuda para creerle a Dios. Como si bien es cierto, los que vamos caminando dentro de esta espiritualidad, sabemos que es diferente creer en Dios, a creerle a Dios. En este relato, siete veces se repite el verbo ver, pero nos invita a poner atención en oír, en escuchar. Samuel ve, y es por eso que él percibe la apariencia de cada uno de estos personajes que aparecen en la escena de la primera lectura. La apariencia, la estatura, el tamaño, si está gordito, ¿por qué no? Todo eso hace parte de esa primera lectura. Y como decimos en el lenguaje coloquial, las apariencias, en muchas ocasiones, engañan. Pero Samuel siete veces se equivocó porque empezó a ver las cosas, a vislumbrar según su criterio particular. El mismo Señor dentro de la espiritualidad nos invita a creer, confiar y esperar en Él. Hay un acta donde el Señor dice, amo las almas simples que en nadie más creen, en nadie más confían y en nadie más esperan. El criterio particular nos puede llevar a un error. Por eso es importante hacer las cosas en obediencia a la voluntad de Dios. Obodecer es clave para todo cristiano. En diferentes ocasiones no entendemos. En muchas de ellas tampoco queremos hacerlo. Eso parte desde nosotros. Pero la obediencia nos lleva a acertar en lo que Dios pensó. La misión de Samuel no era ver y tampoco juzgar. La misión de Samuel no era ah, este es más bonito, ah, este es más alto, ah, este tiene la capacidad porque tiene mejor oratoria. No. La misión de Samuel era escuchar y obedecer. Al escuchar la palabra de Dios y él obedece a ese es que debe ungir como rey. Al que Dios le diga. Samuel a quien Dios le habla tiene que en primer lugar aprender que es un mensajero. Es Dios quien envía. y eso es un llamado de atención especialmente para muchos curas partiendo de mí. Si Dios me hace la invitación de hacer algo y por eso recordamos también el segundo paso del primer seminario María Señal de Jesucristo. María la esclava de Dios. Cuando yo soy consciente de cuál es mi lugar, cuál es mi función, yo soy feliz siendo lo que soy y soy feliz haciendo lo que soy. Dios es quien elige. Por eso Dios quien rechaza a Saúl como rey, Dios también hace y unge a través de Samuel y por el Espíritu Santo a David después de su unción. La pachada, la carátula, lo que se mira para Dios no es importante. para Dios es muy importante y será lo más importante siempre el corazón. ¿Cómo estoy yo frente a Dios? Dios vemos, vimos en el tiempo de Navidad que elige una ciudad pequeña que no era la más grande de toda la de Judá, pero elige esa ciudad pequeña porque el criterio de Dios, la lógica de Dios es diferente. El modo de actuar de Dios en la historia es diferente y él por eso vemos que ha elegido muchas veces a los débiles, a los humildes. Recordemos a la Santísima Virgen María y aquí la esclava del Señor, la humilde esclava del Señor. Él elige a los débiles, a los que necesitan y que han puesto la confianza solo en él. Que la fortaleza nuestra sea Dios porque él es nuestra riqueza. A veces nos sucede como Samuel que vemos en la historia y parece que solo sabemos lamentarnos y nos dejamos llevar por las apariencias de las personas y vemos ay no, es que este padre voy a la misa de él porque este padre sí predica bonito y caigo en ese juego de no ver a Dios. Me quedo con el medio y no llego al fin. Por eso en el Evangelio del día de hoy cuando Jesús dice el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado invita en primer lugar también podríamos decir al descanso físico. Cesó Dios de su trabajo, vio que todo estaba bien y hace un momento de descanso. Pero yo recuerdo una definición que el Señor en la espiritualidad nos da a descanso mal administrado el descanso el cansancio mal administrado es la antesala de la traición y del fracaso. Tenemos que tener mucho cuidado en los momentos de ocio en el momento de descanso. Si bien es cierto hay que descansar es necesario descansar yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero también hay que ver cómo es que descansamos y en quién descansamos. Pidamos al Señor hoy que por intercesión de la Santísima Virgen María nos dé la gracia de oír a Dios de escuchar a Dios de estar atento a sus inspiraciones y sus gracias. que por intercesión de nuestra Madre Santísima también disponga nuestro corazón a la obediencia activa de la fe. Amén. Convierte este encuentro con la palabra de Dios en un momento de oración reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.